Se va a cagar este telicino Ven, ven Ven chavalito, ven Ven, que te voy a enseñar lo que es Meterte en casas ajenas, porque si no lo sabes Esta casa es mía ¿Tú te crees que no? Hostia, 85 que pega el perro ¿Tú te crees que no? Pero esta casa Es mía, este cacho de piedra Lo he reclamado yo hace un rato Y se llama Villa Mellado, ¿vale? ¡Eh! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿El telicino duerme o cómo va esto? ¿Me va a matar el mellao? No, no, no Despiértate, tío No, no Mellao